La sexta edición del Global Money Week, que se realiza desde el 27 de marzo hasta el 2 de abril, en 124 países de todo el mundo, incluido Ecuador, es una opción para aprender sobre el ahorro y el uso del dinero. Quiero darle la bienvenida a Andrea Merino, que es jefe de relacionamiento de la Fundación Cris Fé. Gracias, Andrea, por aceptar esta invitación. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, realmente para nosotros es un gusto poder estar aquí y compartir algunas experiencias de lo que nosotros realizamos y de la experiencia que tenemos en cuanto a proyectos sociales. Andrea, esta será la sexta edición del Global Money Week, que es una celebración mundial que busca motivar niños y adolescentes a aprender sobre sus derechos, sobre responsabilidades sociales y económicas, construir hábitos de ahorro, manejo y uso del dinero, así también como desarrollar habilidades de creación de sustentos para la vida. ¿De qué manera? ¿Cuál es la mecánica? Exactamente. Bueno, el Money Week es una iniciativa global, como tú lo mencionas. Está presente en más de 132 países. Ecuador es uno de ellos. Y nosotros, como Fundación Cris Fé, lo que proponemos es iniciativas dentro de escuelas y colegios, incluso empresas privadas, para que esta iniciativa pueda involucrarse con las personas y tengamos un poco más de beneficiarios. En este caso, hemos participado desde hace más de seis años con esta iniciativa del Global Money Week. Hemos tenido, por ejemplo, en este año más de 6 mil personas participando dentro de esta iniciativa. Tenemos actividades importantes como talleres, como bootcamps, tenemos también concursos, hemos enfocado un poco a generar material para niños y adolescentes para que puedan aprender a ahorrar, para que tengan un poco de visibilidad, el esfuerzo que ellos ponen para que cada centavo se vea visibilizado en sus metas financieras. Es decir, que si algún niño o algún joven está planteando ahorrar, por ejemplo, nosotros podamos entregarle herramientas para que este camino sea mucho más fácil. Ahora, el año pasado, esta iniciativa de alcance mundial, como ya lo mencionaba, congregó a 7 millones de niños y a jóvenes a través de 13.950 organizaciones y más de 33.278 actividades en 132 países en todo el mundo. ¿Cómo ha sido la acogida de esta edición que se está llevando a cabo en Quito? Perfecto. Bueno, nosotros hemos tenido muchísima acogida este año. Estamos participando en más de 5 colegios en la ciudad. Como les comentaba, tenemos más de 6 mil beneficiarios actualmente. Y no solamente estamos enfocando el esfuerzo a trabajar con colegios y escuelas, sino también con la empresa privada. Es importante tomar en cuenta que esta iniciativa busca esencialmente que las personas tengan adecuados hábitos para ahorrar, para evitar caer en el sobreendeudamiento. Y como estamos hablando de niños y jóvenes, lo más importante es crear un hábito. Entonces, al transmitir estas herramientas, lo que buscamos es justamente con juegos, con concursos, con dinámicas, que un poco es lo que más impacta en los niños y en los jóvenes, es que con estas herramientas puedan cultivar sus hábitos de ahorro, justamente. Claro, es una buena manera para llegar a ellos. Exacto. Y ustedes están realizando también el concurso Mural del Ahorro en la unidad educativa Miguel Ángel Pontón de Río Bamba. ¿Cuál es la propuesta? Sí, es en Río Bamba. Bueno, esta es una de las actividades, un poco para contarte, del Money Week. El Money Week se está realizando desde el 27 de este mes, bueno, el pasado 27 de marzo, hasta el 2 de abril. Esta es una de las actividades que estamos ejecutando en uno de los colegios en Río Bamba. Y la idea es un concurso. ¿En qué consiste este concurso? Es que un poco este mural va a visibilizar los mejores hábitos de ahorro. Un poco los niños y los jóvenes tendrán que mostrar sus habilidades para contarnos cómo cumplir con sus metas financieras. Entonces, las metas financieras de un joven o de un niño pueden estar basadas en cosas muy pequeñas, ¿no? Por ejemplo, como, qué sé yo, comprarse su primera bicicleta, comprarse tal vez un celular, pensar en un iPad para un joven, pensar en invertir para una computadora o incluso pensar en iniciar su negocio. Muchas de las actividades están enfocadas para que los jóvenes puedan enfocar también un poco el tema de emprendimiento, pensar en cómo poder generar sus propios recursos a través de un negocio propio. Además, van a realizar un bootcamp. ¿De qué se trata? Sí, a ver, el bootcamp es esencialmente una actividad lúdica enfocada justamente a que más niños y jóvenes puedan participar de esta actividad. Es una actividad masiva y lo que se trabaja es con dinámicas, como con gincanas. Entonces, se busca que se participe de manera masiva en cada colegio, enfocando temas de ahorro, evitar sobreendeudamiento y también plantear el tema de metas financieras. Ahora, Andrea, ¿los interesados dónde pueden conocer más información sobre todas las actividades que ustedes realizan? Perfecto. Bueno, nosotros tenemos una página web enfocada a entregar contenidos de información sobre educación financiera, que es www.consejosfinancieros.org.es. Esta página es de Fundación Crisfé. Nosotros somos una organización sin fines de lucro. Tenemos más de 21 años de experiencia en temas educativos, en temas de gestión social y de emprendimiento. Y esta página está abierta al público para encontrar más información sobre temas de educación financiera para todos los públicos, para niños, jóvenes, para adultos, para gente, para emprendedores, para gente que tenga su propia empresa. Toda esta información ustedes van a poder encontrar en esta página web. Y también en nuestra página de Facebook. Ya. Ahí la teníamos en pantalla para que la puedan conocer un poquito más nuestros amigos televidentes. Andrea, muchas gracias por acompañarnos y adelante con esta iniciativa. Que les vaya muy bien. Muchas gracias, María Antonieta. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Encantada. Y amigos televidentes, a ustedes los invitamos a visitar nuestra página web porque pueden ver todas las entrevistas, pueden revisar las notas, también pueden compartirlas a través del Facebook y YouTube. Nuestra dirección web es www.telerama.es. Ahora está totalmente renovada, por eso siempre los invito para que la visiten y además pueden seguirnos en Twitter en arrobaembogaese y en Instagram en arrobaembogaempresarial.